Los componentes principales son un espejo rotatorio y un módulo de 24 ledes. Este espejo está colocado a 45 grados con respecto a la lente del faro y el módulo de ledes a otros 45 grados con respecto al espejo. La luz de los ledes incide en el espejo y éste la refleja hacia afuera. El espejo está compuesto por dos superficies reflectantes idénticas. Según donde impacte el rayo de luz, éste saldrá desviado en una dirección u otra. El espejo está girando constantemente a 6.000 revoluciones por minuto, lo que resulta en una frecuencia de luz de 200 Hz. El disco refleja la luz de cada led haciendo que ésta describa un movimiento de barrido de un lado a otro de la carretera. La cámara que hay en el parabrisas se encarga de identificar la presencia de vehículos. Una centralita electrónica recoge esa información, así como la posición del espejo para determinar en qué momento de giro se haya y coordinar el encendido y apagado de los ledes correspondientes para evitar que la luz reflejada deslumbre. Cada punto de reflexión se repite cada 5 milisegundos, más que suficiente para apagar y encender cualquiera de los ledes que tienen una velocidad de conmutación de 5 microsegundos.